Se acabó por fin la maldición del Atleti, 40 años después, casi nada, gana otra Copa del Rey y para hablar de ello tenemos aquí a mi lado hoy Hugo Lobo y, cómo no, Julián Castellini. Hombre, la ocasión lo merecía, ¿no? La ocasión y también la hora, porque estamos grabando muy tarde. Qué curiosidad esto, ¿no? En el nuevo fútbol, un partido que empieza un sábado, que termina un domingo. Bueno, me imagino los hinchas del Atleti, ya trasnochados, los espera una larga noche y una larga semana también de festejos. Tremendo, de celebraciones. Cómo no, recordar, cómo no, a Jesús, mítico el Chapela, su familia que me dio esta foto. Hoy estaría el hombre contentísimo, como le está generaciones y generaciones de gente del Atleti, pues imagínate, 40 años, casi nada. Hombre, eso que dices, hay generaciones que no han visto al Atleti ganar una Copa del Rey, que hacía 40 años, 40 años, que se dice pronto. La última que ganaron fue aquella tan recordada por la pelea con el Barça, con Maradona, que acabó en guerra campal. O sea, que imagínate. Sí, yo también rendí mi pequeño homenaje, se puede ver una camiseta del Atleti. Sí, no lo había visto. Hemos cambiado el James por... Claro, lo debía de la semifinal, hoy sí ya correspondía. Bueno, si hay un equipo, creo que merecía realmente este título de esta Copa, es el Atleti. Por las finales perdidas, porque venían de perder las últimas seis. Por, como decía Hugo, los 40 años de espera, una generación entera. Por lo que representa esta competición también en su historia. El Atleti es el segundo club con más títulos, más laureados en Copa del Rey. Y también por esta plantilla, por el juego demostrado a lo largo de la temporada, y muy especialmente en partidos claves como ante el Barça y también al Atlético de Madrid. Yo me quedo con lo colectivo, por supuesto, pero también quiero marcar algunos nombres propios. Primero el arquero, Naguirre Zavala, que tapó un penalti en un momento clave, por supuesto, que Valverde lo ha puesto específicamente para esta Copa y ha rendido, y yo creo que está para ser titular o incluso para ser el primero en otro club. Nico Williams, que fue... ¿Ya lo estás vendiendo a Miguel Zavala o qué, Julián? Es que tiene para mí que ser titular en cualquier club. Hasta me pregunto si no lo puede hacer en el propio Atleti. Y mira que tenía todo el peso de toda la presión encima, ¿eh? Porque si no de ser titular y además en una situación histórica que hemos dicho, de 40 años que tenía mucha presión en el Atlético, pues imagínate el portero, ¿no? Claro, y aparte no nos olvidemos lo que fue esa arenga de Aguirre. Parecía que el Mallorca llegaba mejor a los penales, también por los antecedentes ante la Real. Murici convirtió el primero. Normalmente el equipo que empieza pateando los penales y más si convierte suele ganar. Y bueno, estuvo muy atento el arquero. Decía otro nombre propio, por supuesto, Nico Williams, porque fue la figura. De hecho, lo eligieron como MVP, porque anotó un gol que se lo anularon ahí por muy poquito, porque luego hizo una jugada antológica, porque fue sin duda un arma fundamental. Y por supuesto el entrenador Valverde, que hizo un equipo de autor, que si algo le faltaba en el Atleti era ganar un título y quedar en la historia. Y hablando de esto, es el segundo club con el que ganó una Copa del Rey, porque lo había hecho con el Barça. Y entra en este sentido en un selecto grupo de nueve entrenadores que ganaron la Copa del Rey con dos o más equipos diferentes. Yo le he visto casi con una cara más feliz con esta Copa del Rey que con algunos títulos que consiguió con el Barça. Hombre, seguro que sabe muchísimo mejor una Copa del Rey con el Atleti, después de tantos años, y tantos años que ha estado él en el Atleti, que al final los títulos con el Barça. Lo que has dicho, sin duda, para mí, los dos nombres propios de esta final y de la Copa del Rey, Ernesto Valverde uno, Nico Williams otro. ¿Qué pase da Nico Williams a Sanze? Claro. Viene muy bien, pero el pase es magistral. Sí, sin duda, pero antes de ir a eso, la final en cuestión, que no ha sido una gran final, sobre todo la segunda parte y la prórroga ha sido, digamos que ha costado de masticar, pero el partido parecía que caía más del lado del drama para el Atleti, caía del lado del Mallorca y que parecía que otra vez el fútbol podía ser injusto, entre muchas comillas injusto por lo de que llevaban muchos años intentándolo para el Atleti Club, pero al final, cuando llegaron a penaltis, cuando el Mallorca aparecía, el Mallorca estaba de buen rollo, haciendo bromas, no sé qué, la arenga de Aguirre, todo bromas y los otros estaban ahí, que se jugaban la vida, pues al final, bueno, pues los penaltis son lo que son. Hombre, es que el partido se le había puesto de cara al Mallorca, o sea, el guión de partido era el ideal para Mallorca, minuto 25, ganas 0-1 o 1-0, como lo quieras decir, y luego aguantar atrás, parece que aguantas bien porque el Atleti no genera grandes ocasiones, aunque tiene el dominio, no genera grandes ocasiones, excepto alguna puntual que ha tenido, estaba como muy de cara, aunque el que dominaba era el Atleti, el guión era más o menos el que el Mallorca quería tener. Es que en la previa era favorito el Atleti, por muchas cuestiones hay que tener en cuenta el presupuesto, se habían enfrentado hace dos meses y el Atleti le había ganado el Mallorca 4-0, la historia que hay en la competición, pero conforme fueron pasando los días, creo que había una carga, un peso sobre el Atleti, que tenía prácticamente la obligación de ganar esta copa, a diferencia del Mallorca, que como bien dijo Aguirre, era como un postre para ellos, que el plato principal era la liga, y había una sensación de que con el correr de los días esto podía ser parejo, y realmente lo fue. Yo esperaba un partido con pocos goles cerrados, y el Mallorca, con su fútbol, y hablo mucho de la pelota parada, de los balones directos a Morici y Laring también, lo complicó realmente al Atleti. Tal es así que se puso en ventaja, por cierto, estuvo muy lúcido y muy bien raíllo en la jugada del gol, por esa asistencia, porque cualquier otro podría haber pateado de un al arco. Y más inundar un central. Claro, claro. Y Dani Rodríguez tenía mejor técnica, llegaba a mejor perfilado, y lo hizo muy bien. Y el Atleti tenía el arma de Williams, pero en esos primeros 45 minutos, sobre todo, le costó, estaba un poco apurado, no elaboraba mucho, y eso evidentemente tiene que ver también con la ansiedad y los nervios propios de una final tan importante, la cantidad de públicos también que arrastraron y todo lo que había detrás. Es que la presión que tenían son 40 años sin ganar una final, 40 años, has llegado a 7 finales, las has perdido todas, esta es tu octava final desde el 84, desde el 85, que tras ganar la del 84 a la del 85 también llegan y la pierden, hasta el 2009 no llegan a ninguna final más, en 2009 llegan a enfrentarse al Barça, y ahí tienen un periodo de varias finales, todas perdidas, donde la bestia negra es el Barça, quizás la que más... Y normal que lo sea, en cierto modo. Seguro. Sí, porque además coges al mejor Barça de la historia, seguramente, y la final que parecía más igualada era la del derbi contra la Real, donde ahí había más opciones, pero es que en esta eran los favoritos, con lo que después de todo lo que arrastras, el peso de ser favorito es más presión todavía, y aquello de que se te agarrotan un poco las piernas, porque si no ganas, el gafe y la presión va a estar durante mucho tiempo, y esto puede ser un clic para dar un salto más y para que se produzca aquello que tú dijiste. Vamos a ganar para el futuro. Vamos a ganar para el futuro. Vamos a ganar para el futuro. El borrazo que me fumé con el Atlético de Elbao y su futuro. Ganando la liga. Pero para mí hay dos topicazos del fútbol que se rompen un poco esta noche. Primero que el tema de las finales, bueno, en este caso se cumple perfectamente, que las finales son partidos completamente distintos y se ganan, porque el partido, o sea, tú ves el Atlético de Bilbao en cuartos y en semifinales, pasó por encima de Barça y el Atlético de Madrid y piensas, va a pasar por encima del Mallorca. Pero es que es otra cosa, tú has dicho, la presión les ha podido mucho hasta el minuto, hasta que reciben el gol y el minuto incluso 40 de la primera parte como que no empiezan a ser ellos. Y luego después, el tópico este de, en los penaltis que va más relajado, no sé qué, tal, buen rollo. Está muy bien, sí, pero al final el Mallorca iba muy relajado, no tenía la presión, pero al final esto es cuestión de suerte, de detalles, del que tiene que chutar. Vesga, por ejemplo, se resbala en el momento de tirar el penalti y la cuela ahí en el ángulo. Bueno, muchos detalles que son importantes también. Lo de vapulear al Mallorca, que a priori lo puedes pensar. Yo he estado mirando aquí un poquito de datos y esta temporada los dos equipos habían encajado solo tres goles en todo lo que es su recorrido hasta llegar a la final de la Copa. Lo que te dice que son dos equipos que han defendido muy bien. Por lo tanto, podía ser incluso hasta previsible un partido un poquito más igualado o con pocos goles, que es un poco lo que ha sido. Es que era esperable en parte. Primero porque el Mallorca venía de eliminar a la Real en la eliminatoria a doble partido. También al Girona, al equipo sensación de la temporada. Y nada más y nada menos por tener un entrenador como Aguirre, que todos sabíamos que iba a dar la talla sin dudas y que se la iba a poner difícil también al Athletic. Y aparte también ha sabido sufrir en algunos momentos complicados. A esto lo digo porque en el segundo tiempo ya el Athletic toma un poco el control del partido. Tiene la pelota e incluso genera más situaciones de gol. Pero así todo supo rehacerse porque empata el Athletic. Parecía que se venía el segundo. Y sin embargo, con el cambio de Aguirre, la salida de Laring y poner un 5-4-1, el Mallorca nunca se fue del partido y no solamente que aguantó, supo superar ese mal momento, sino que también contrarrestaba. Como decíamos, con centros, con Murichis, que hay que hacer sin ninguna duda también una mención especial porque ha sido un guerrero, ha generado situaciones. Hay también nombres propios en el Mallorca que vale la pena mencionar. Además, por supuesto, del entrenador. Pero el Mallorca ha estado a la altura de las circunstancias. Y en esto de nombres propios también quiero decir algo para un mediocampista clave como fue Samu Costa, que hizo un culto a la resistencia y también representa un poco lo que es colectivamente este equipo. Sí, defensivamente el Mallorca ha hecho un partidazo. Y tiene mucho mérito. Pero bueno, hablando también de nombres propios, Ernesto Valverde, ahí lo tenemos en imagen. Yo creo que uno de las personas que está más contenta hoy, como mínimo, del cuerpo técnico del Athletic y de los jugadores del Athletic, porque, bueno, exjugador del Athletic, muchísimos años en el club, luego como entrenador, y consigue lo que parecía que no podía conseguir nadie. Y un tío que lo vemos como, bueno, es serio, ¿no? Es una persona de serio, tranquilo. Pues se le veía feliz como no se le ha visto nunca. Y bueno, realmente me alegro por él porque me parece un gran entrenador. Muchas veces en el Barça, para mí, se le infravaloró mucho. Y quizá no es un entrenador para el Barça, pero sí un entrenador para el Athletic y para un gran Athletic como este. Bueno, es que es un entrenador que ha sabido, en una temporada, con muchas lesiones en los centrales, con jugadores muy importantes como Íñigo Martínez, que se van a afianzar una buena defensa, hasta el punto de lo que he dicho, de los tres goles. Entonces, saca centrocampistas jóvenes que juegan hoy y de Galarreta, por ejemplo, no es joven, pero es un tío más jugón y propone y lo pone de jugar. Reconvierte y saca la mejor versión de Iñaki Williams. Hay grandes nombres propios porque hemos mencionado a Nico, que es el más evidente, pero Sancet, el que mete el gol, pues al final también es un jugador muy importante. Iñaki, que decía ahora, lo que ha hecho con los porteros, ese juego de ir cambiándolos y rotándolos, darle esa identidad de equipo que contragolpea muy bien y que presiona muy bien arriba. Es uno de los grandes nombres propios Valverde, si no el gran hombre propio junto con Nico Williams. Sí, ahora iríamos con él. No me quiero olvidar de Villalibre, porque el trompetista... Seis goles, es el máximo goleador de la Copa del Athletic. Entonces, es verdad que la mayoría fueron en... Bueno, la mayoría no, todos fueron en las primeras rondas. Hay que pasarlas. Exacto. Si no las pasas, no estás ahí. Y el que metió los goles fue él. O sea que es un hombre propio que hay que apuntar también con estrellita. Claro. En un momento hablabas, Hugo, de que el Athletic perdió varias finales de Copa. Bueno, entre 2009 y 2021 perdió nada más y nada menos que cinco. Una de ellas ante la Real. Pero de todos los equipos que yo he visto del Athletic, incluso hay uno de Bielsa que llega a la final de Copa y también del Europa League, este para mí es el mejor. Pero no solamente por este título, que ya es mucho decir, sino también porque en Liga ha estado siempre entre el cuarto y el quinto puesto y habrá que ver hasta si esto no representa un impulso y un peligro para el Atlético de Madrid. Ya sería coronar aún más la temporada. Pero por el juego, por cómo superó al Atlético de Madrid, cómo superó al Barcelona, por las individualidades y un montón de cosas, este equipo es completísimo. Ahora, la importancia de la final, porque obviamente las palabras serían distintas si no hubiera conseguido esto. ¿Tú, Xavi, piensas que, como dice Julián, que este es el mejor atletic de estos últimos años? No, bueno, yo he entendido que al de Bielsa le gustaba más. No, ha dicho que para él es el mejor. Para mí este equipo, tras haber ganado esta final, cómo lo vi jugar en las instancias decisivas de Copa, y lo que está haciendo en la Liga, que al final es la temporada de la regularidad. A ver, yo soy muy elogioso con Bielsa en muchas cosas, pero en esas dos temporadas, en Liga, el equipo terminó siempre entre los puestos 11 y el 14. Incluso en la segunda temporada prácticamente perdió la permanencia. Valverde, por ejemplo, en su primera etapa, estuvo tres temporadas en el Atlético y siempre, siempre lo metió en Europa. Bueno, ahora la temporada pasada quedó ahí cerca de la Conference League, más allá de ese conflicto económico y fair play de los Asuna, y ahora hace esto. El equipo aún puede terminar cuarto en Liga. Hasta hace una semana estaba en Zona Champions. A ver, para mí es mejor este Athletic, sin duda, por jugadores, por muchas cosas, pero para quedar bien con todo el mundo, que es una noche para quedar bien con todo el mundo, para mí este equipo es hijo o nieto, llámalo como quieras, de ese equipo. Es verdad que de jugadores solo hay de Marcos, Muñahín. Y Muñahín, que ya estaba en ese equipo, incluso con 17, 18 años. Y ahora son los veteranos, pero sí que esta idea de ser valientes, de ir a apretar, en el caso de Bielsa iban muchas veces uno contra uno a apretar en campo contrario y eran mucho más valientes. Pero para mí este equipo, y Bielsa ya llegó a la final, los Athletics de después también llegaron a la final, pero para mí no se entiende este Athletic sin todo lo que ha sido el Athletic en años anteriores, gracias a Bielsa y gracias a Valverde en el pasado también. Pero evidentemente para mí este equipo es mejor, básicamente porque tiene mejores jugadores. Y mejor banquillo también. Pues yo discrepo. Mejores opciones. Yo discrepo. Creo con... O sea, estoy de acuerdo con que es un equipo heredero de todo lo que ha pasado, pero al final eso lo son todos los equipos. Lo que pasa es que sí que hay una seña de identidad, de ser atrevido, de presionar arriba, que eso lo... Pero para mí, mi opinión personal, en la época de Marcelino como que se perdió un poco esa idea. Se intentó ir más al contragolpe y se perdió un poco esta idea. Y para mí Valverde, siendo distinto a Bielsa evidentemente, pero se va un poco más a esta idea de ir a apretar a ser valientes, apretar a campo rival, de ser intensos. Y para mí este equipo me recuerda más a Bielsa que no al de Marcelino. Yo discrepo. O sea, con esto que dices estoy de acuerdo, pero esto que voy a decir puede sonar una burrada. A ver. Creo que el equipo de Valverde... No, creo que es mejor equipo el de Bielsa. Creo que tú miras los jugadores y hay más grandes nombres. Y jugadores que han marcado más la historia. Idaola, De Marcos, ya estaba en aquel equipo y era muy importante. Muniain, que decíamos, pero Fernando Llorente, Javi Martínez, que son nombres que no han salido muy bien del Atletic, pero que creo que han sido más futbolistas de lo que ahora mismo hay muchos aquí. Ese potencial se lo dio a Nico Williams, por decirlo de alguna manera. Incluso puede ser que mejor. Bueno, el propio Iñaki. Lo que yo digo es que ahora tiene más fondo de armario. En el sentido de que... Mi opinión impopular es que creo que este equipo es más de autor que el de Bielsa. Siendo el de Bielsa un equipo ultra mega de autor. Pero me parece que es un equipo que al final compite mejor. Es verdad que el de Bielsa también llegó a la final de la Europa League. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí, sí, eliminó al Manchester, al Schalke, al Sporting, Portugal. Pero creo que este equipo se nota mucho la mano... En el de Bielsa también se notaba mucho la mano de Bielsa. Pero este equipo, la mano de Valverde, les ha hecho ganar. También es verdad que el de Bielsa se encontró con el Barça, que decíamos. Se encontró con rivales súper potentes. Pero me parece que a nivel individualidades quizás es algo peor, pero a nivel bloque y competitivo es mejor. Y eso solo lo puedo traducir a que el entrenador, quizás con un fútbol un poquito menos vistoso que el de Bielsa, ha sabido trasladar esa competitividad y hacerlos campeones. Y estar en Europa, como tú dices, y demás. Sí, sería también muy interesante que los propios hinchas del Atleti, que por cierto deben estar muy contentos, nos den también nuestra opinión. Obviamente partiendo de una... Ellos que habrán visto muchos Atletis. Y aparte, comparaciones positivas. Claro, yo pienso en mi tío, que debe de tener 60 y pico años. Y imagínate, 40 años, vio el Atleti ganar una Copa del Rey con 20 y pico años. Pues imagínate los Atletis que habrá visto. Yo, solo por recordar la alineación de la final de 2012, de Europa League, era Iraizoz. Hay que decir que Atlético tenía Courtois. Poca broma. Alec, Iraizoz, Iraola, Javi Martínez, Amorevieta, Urteneche, Herrera, Iturraspe, Demarco, Susaeta, Llorente, Muneaín. A mí, honestamente, el equipo de ahora me parece bastante mejor. Mejor que Susaeta, Llorente, Muneaín. Urteneche, lateral izquierdo. Para mí mejor, que es verdad, que Llorente era un delantero top en ese momento. Javi Martínez, Iraola. Javi Martínez, ya está. Iraola, pero a ver. Bueno, creo que mirar el arco todo, pero otra cosa. Herrera. Iraizoz es peor portero que los dos que tienen Atlético ahora mismo. Sí. Amorevieta es peor central que Vivian, pero mucho peor. Y que Paredes también. Incluso, Herrera, bueno, es otra época de Herrera, pero ahora… Herrera en aquel momento era top. Y Iturras, bueno, no sé. A mí, Susaeta, comparar Susaeta con… Que me gusta mucho como jugador en ese momento, pero compararlo con Nico Williams, pues me parece una broma de mal gusto, ¿sabes? A mí me parece que… Eso irá a gustos, ¿eh? Y cada uno tendrá su opinión. A mí me parece que a nivel individualidad de esa que el equipo era mejor, a nivel bloque, que es lo que he dicho, creo que compite mejor este equipo. Sí, también hay que tener en cuenta el banco, y me refiero al fondo de armario. Acá me parece que este equipo saca una ventaja. Porque aunque estén en los últimos trotes y hoy no sean titulares indiscutidos, el Atleti después terminó poniendo en cancha a Raúl García, a Muñahín, el propio Oveja, a Berenguer. Bueno, esa es una de las claves, porque estos jugadores veteranos te podrían menear el vestuario de forma negativa y han hecho todo lo contrario. Han asumido su rol más de suplente, de tener que ayudar al equipo. Valverde lo ha sabido gestionar estupendamente esto, porque no es fácil de gestionar esta transición, nunca lo es. Y bueno, como tú dices, al final han sido claves. Si no es sacar a Muñahín y a Raúl García, pues no es moco de pavo, que se dice. Antes de ir a pasar a la hora del Mallorca, que tiene sus honores también, la figura de Nico Williams, que creo que no hemos dicho suficiente, pero todas las portadas están hablando del partido que se ha marcado. Y antes discutíamos con Hugo de si realmente ha sido un partidazo Nico Williams o como el partido realmente no ha sido un partidazo, pues habría dado mucho Nico Williams. Para mí ha sido un partido que marca un antes y un después en la carrera de Nico Williams, sin duda. Sí, porque en un partido tan cerrado, donde hay pocas ocasiones de gol y tenés un equipo al final con una línea de 5 y 4 mediocampistas, tan atrás, en pocos metros, crear dos situaciones de gol clarísimas. Una, de hecho, fue gol. Dar un pase espectacular a Sunset con todo lo que implica la lucidez y todo. Algún remate de media distancia. Haber sido un peligro permanente por la izquierda. Todo eso, en un partido que no pasó tanto, para mí es consagratorio para Nico Williams. Porque muchas veces se dice de los buenos jugadores que falta una actuación así en la final. A ver, no fue la actuación de Messi, perdón, o de Mbappé en la final del Mundial. Eso es lo que yo le decía un poco a Xavi, que quizás no es el partido más brillante de Nico, porque Nico con espacios brilla más, pero sí que es un partido consagratorio porque ha sido el mejor de un partido que te da el título. A ver, si estuviéramos en un periódico, ahora, cierre de edición, y acá se estila mucho de ponerle notas, números, a los jugadores del 1 al 10. Estamos todos de acuerdo que Nico fue la figura. ¿Con cuánto? ¿Con qué puntaje? Y yo, para mí, solo lo mejoraría un gol. Yo le pondría un 9, honestamente. Ah, pero entonces estuvo muy bien. Yo creo que solo cerraría en un 8. Y no es poco, ¿eh? Partiendo de la base que casi el 10 no existe. Sí, un 8 me parece un... Entendiendo que podemos poner que el partido, por la tensión, por lo que decíamos de la presión, no ha sido un gran partido y porque estaban muy cerrados, pon que la media del partido es de 6, 6 y medio, y Nico ha estado en el 8 y medio, siendo el mejor. Mientras que la media del resto del partido, de los dos equipos, ha habido jugadores con algo más y jugadores con algo menos. Pero Nico ha sido el que tiene mayor nota, yo pondría. Y eso te consagra. Y me hace también pensar de aquel equipo del 84 que tiene nombres como Sarabia, como... Los tenía aquí apuntados más de uno, pero bueno, que tiene nombres Boicochea, Pachisalinas, Zubizarreta... ¿Cuántos viejos ahora pasarán a formar parte de la historia como lo fueron aquellos? Pues, a ver, todos, evidentemente, la plantilla entera, pero los nombres que destacarán, pues, Sancer, Nico, Valverde, por supuesto. Clemente fue en el 84 con 33 años de entrenador. Pero, bueno, pues, pasarán algunos nombres a la posteridad. Estaba comprobando que, efectivamente, no ha tirado penalti Nico Williams. No. Al final. Quiero decir que... Pero no sabemos si estaba para tirar los últimos. Quiero decir que igual te hubiese redondeado una actuación en marcar el penalti decisivo. Pero lo que apuntabas antes también de lo importante que son los suplentes y los veteranos es que ha salido Raúl García y Guillermo Niaín para decidir el partido que han decidido los penaltis. Los dos primeros penaltis, que pueden ser incluso los más importantes, han salido, los han metido y eso pues también... Bueno, y que tienes la capacidad de meter en la segunda parte a Mikel Vesga, que es un muy buen pivote defensivo, para contrarrestar el juego aéreo que te estaba proponiendo el Mallorca. Entonces, tienes soluciones, tienes un fondo de armario potente y con registros distintos, porque no es lo mismo Galarreta que Vesga, no es lo mismo Berenguer que Iñaki Williams, no es lo mismo Bruceta y Villalibre, quizás si se parecen algo más en estilo, pero que hay registros distintos. Sí, el penal de Raúl García pesaba muchísimo, porque si no convertía yo creo que ya se hubiese hecho muy, muy cuesta arriba para el Atlético. Muy, muy importante, sí. Bueno, una imagen curiosa, al final hemos visto a Raúl García. Déjame decir una cosa, que aquí vamos a hablar también un poquito de intimidades personales, porque tú Xavi tienes una cercanía con el Atlético, tienes un tío, tío segundo o tercero, que jugó en esa final del 84 y que la ganó. Es familiar, familiar, pero realmente es fuerte porque lo he conocido, pero bueno, no le he dicho nuestro, ¿cómo se llama? Además, es de los... Pero cabe el dato. Es famoso, es un tal Manus Arabia, o sea... Ah, bueno, bueno, nada más y nada menos, había que decirlo entonces. Pero es parte porque lo conocí, pero no le dije quién era, bueno, yo qué sé, cosas que pasan, cosas que pasan. Algún día, algún día nos vamos a conocer otra vez, de verdad. Bueno, no sé, me ha dicho... Un día lo tienes que traer al podcast. Ah, claro, una entrevista. Es interesante, seguro que... Para que nos hable de la final y para... Es buen tío, seguro que lo podemos traer, claro que sí. Bueno... Ibas a hablar de Aguirre. Iba a hablar de Aguirre, porque hemos visto la imagen al final, Raúl García, y yo no me acordaba, pero Raúl García fue entrenado por Aguirre, en Osasuna, hace como 20 años, como mínimo. Aproximadamente. Y bueno, pues nuestro podcast de cosas postmodernas, historias, al final te das cuenta que el fútbol se reinventa muchas cosas, pero cosas que no fallan nunca, pues son el ABC, los tradicionales, Aguirre, sin inventar absolutamente nada nuevo, se implantan en la final y está a nada de ganar otra... La segunda, la que pudiera ser la segunda Copa del Rey. La que sería la segunda Copa del Rey. Sí, sí, también dirigió a Ruiz de Galarreta, y había dicho en la previa que si había un jugador que podía quitar del partido, de los que jugaban obviamente en Athletic, era él. Un Aguirre que ya había ganado títulos en México, con Pachuca, con Monterrey, también Emiratos Árabes, pero esto de jugar una final con el Mallorca ya lo pone en otro escalón, en otro nivel, y hay que marcar muchas cosas del Mallorca. Ojo que llevó a Osasuna a la Champions, bueno, que al final no la acabaron con uno, pero clasificó en posiciones Champions. Como si faltaba algo. Decía un Mallorca que hace seis años, por ejemplo, en 2018 estaba en segunda B. Entonces, esto no es poco decir. Y otro dato que marca un poco la gran Copa que hizo el Mallorca. En toda la competición, es decir, en toda la Copa del Rey, nunca estuvo debajo en el marcador, en ningún partido del torneo. Bueno, no solamente que no perdió nunca, estuvo invicto, lógico, porque llegó a la final, sino que nunca estuvo perdiendo porque se puso en ventaja. Es difícil cuando solo encajas tres goles, ir por detrás en el marcador. Bueno, cuatro con el de la final, ir por debajo en el marcador. Claro, es cierto. Decía Aguirre, también en la previa, que para él el postre era la Copa, pero lo más importante, la comida principal, era la Liga. Y esto es importante porque hoy, a falta de ocho jornadas, el Mallorca tiene seis puntos más que el Cádiz, que es el último que está descendiendo, el que está bajando. Es mucho. Se hay puntos en 24 en juego, sobre todo para equipos que suman poco como están abajo. Ahora, fíjense esto. Si yo les comento el fixture del Mallorca en el próximo mes. Va a jugar contra el Real Madrid, después de lo que supone perder este partido, esta final. Luego, contra el Sevilla de visitante. Más tarde, visita al Cádiz, que es un rival directo. Y por último, en esta seguidilla, va a enfrentar al Atlético de Madrid. Entre una hipotética mala racha... Puede bajar el Sala de Segunda. Puede llegar realmente muy mal a los últimos cuatro partidos. Entonces hay que ver también cómo reacciona el equipo a esto. Tiene claramente, a ver, todos los partidos importantes, pero creo que hay dos partidos clave por clasificación, que son el del Cádiz y el del Sevilla. Ahí van a ser partidos muy, muy decisivos. Y también depende de lo que hagan el resto, porque tú los puedes perder todos, pero llevas seis puntos de ventaja. Los otros tienen que ganar mucho, que es algo que no han hecho durante toda la temporada. Por lo tanto, bueno, yo, si fuese aficionado del Mallorca, tendría algo de nervios, pero viéndolo de hoy, viendo cómo compite este equipo, estaría tranquilo. Estaría tranquilo. Yo, a ver, evidentemente tiene mucho mérito y le pintó la gala al Girona, que tiene mucho mérito, pero para mí hoy creo que se ha fiado demasiado de que en los penaltis le saldría bien la jugada. Y en la segunda parte de la prórroga yo creo que podía haber atacado un poco más, porque se ha visto que a poco peligro que hacían, llevaban mucho peligro real a la portería del Atlético. Y eso es, para mí, la única nota negativa que se le podía poner al Mallorca, ojo, en toda la Copa, más allá de polémicas en el partido contra la Real Sociedad. Claro, sí, sí. Oye, pero Julián, hay que preguntarte, ¿mejor entrenador mexicano de la historia? Sí, sí, claramente. Bueno, he escuchado a muchos periodistas mexicanos incluso afirmarlo. ¿Por qué gana una liga con Pachuca? Luego también dirija México en dos mundiales, en 2002, donde llega octavo de final y pierde contra Estados Unidos, en 2010, cuando pierde contra Argentina, ganó una Copa Champions, como había dicho, con Monterrey, una Copa de Oro con México, un par de títulos en Emiratos Árabes, y aparte todo lo que hizo en España. No hay tantos entrenadores mexicanos que han trascendido a lo largo de la historia, porque aparte, la Volpe, por ejemplo, si bien tiene una vida en México, es argentino. Y bueno, no hay que descartar que algún día incluso vuelva Aguirre a la selección mexicana. Un Mallorca que también, a partir de esto, va a jugar, por supuesto, la semifinal de la Supercopa del año que viene, también junto al Athletic. Por cierto... Me parece poesía eso, que se vaya a jugar. Eso, sí, que se vaya a jugar a Arabia. El estadio batido en Arabia ya me lo veo, porque solo van a ver a Barça y Madrid. Sí, sí, y hay que ver si el Barça está incluso en la Supercopa, para eso tienen que terminar segundo en Liga. Ahora, qué pena que, al jugarse esto en Arabia, nos priva una vez más de vivir una jornada, por ejemplo, como esta, donde había 70.000, 80.000 hinchas del Atlético en Sevilla, que se recorrieron toda España, toda también la masividad de hinchas del Mallorca, y bueno, entre tantos kilómetros de distancia nos perdemos cosas como estas. Bueno, ya que se ha abierto el cajón de mierda, vamos a acabar este podcast edición especial Atlético y Lava Campeón de la Copa del Rey 40 años después, nuestro podcast número 52, con dos cosas. Primero, un comentario breve sobre la retransmisión de Radio Televisión Española. Para quien no conozca a este señor, Juan Carlos Rivero, el hombre que las gafas y la nariz le va... Es uno solo, van pegados. Yo no sé qué han hecho en la realización. En la primera parte se han comido un mano a mano de Nico Williams, que se iba solo contra el portero, o Iñaki, ahora no recuerdo. Y luego en los penaltis, de repente se han comido el penalti de Morlanes. Luego no han tirado ningún plano corto, que tú lo que quieres ver antes de un penalti es la cara del tío que va a pegarle. Ver si está cagado o va decidido. Luego puede pasar cualquier cosa, pero ver si la cara es de miedo. Es que para mí lo de la realización, con todo respeto, se explica por el lado de que se encarga a gente que no sabe de fútbol. Porque hay que tener conocimiento también del juego. Porque no está habituado. Suele pasar eso. En España, en Argentina, cuando se encargan de las transmisiones, canales por ahí no deportivos o 100% deportivos, se nota en los periodistas, en los comentaristas, que no es tan gente habituada al tema. Eso es una cosa, pero lo de la realización también puede ser error humano. De que le dices, pínchame la cámara 4 y te pincha la 5. Y luego ya se han cagado y por eso ya han decidido no tirar planos cortos. Demasiados errores humanos. Vamos a asegurar que no haya más errores y no nos comamos un penalti. Tiramos en plano que se ve todo, en plano máster que se dice. Vamos con todo y ya está. Bueno, para cerrar con esto y ya empezar a cerrar, no hemos empezado con el postmoderno, pero para mí postmoderno, en la gala previa, en la actuación previa musical, Mariachis junto a flamencos, junto a gente bailando sevillanas. Me parece, supongo que por Aguirre. Y Omar Montes por ahí también. Supongo que por Aguirre me ha parecido poesía. Y para cerrarlo de verdad, si os parece, vamos al ping-pong. Ping-pong muy rápido para terminar. Son 1, 2, 3, 4, 5 preguntas muy rápidas sobre la final, sobre el Atlético, sobre el futuro del Atlético. Hoy tengo trampa, porque hoy lo tengo delante. Hoy lo tengo delante. Yo no tengo nada. Empiezas tú, Julián, si tienes... A ver. Él no te puede imitar, entonces. A ver, mejor jugador de la final. Sin duda, Nico Williams. Valverde, que es exfutbolista y entrenador. Claro, iba a decir, mejor sujeto de la final. Ahí sí cabe. Ah, pero sin duda, para mí, Nico. Sí, sí, Nico, Nico. Mejor. Sí, sí, Nico, Nico. Mejor jugador del campeonato. Si tenéis que destacar un jugador del campeonato en general. Y acá le voy a hacer un homenaje a Villalibre, que fue el goleador del campeón. Oh. Como no titular y todo, vale el reconocimiento. Me lo has quitado, pero voy a hacer la contraria. Yo voy a decir a Nico, porque aunque Villalibre ha sido el que ha marcado al principio, en los momentos decisivos, el más importante ha sido Nico. Ojos a Mucosta, que para mí es un pedazo de copa y para mí… Pedazo de temporada. De temporada y para mí, bueno, yo creo honestamente que le va a durar poco al Mallorca, porque creo que puede estar en el equipo que… Y si decimos algún jugador del Mallorca, aparte de Abdon Prats, que es una pena porque recordar que estuvo en segunda B, en segunda, en primera, ha estado en todo el proceso y encima es de la casa y toda la historia. También Laring, que es el máximo goleador, que ha marcado los mismos goles que Villalibre. Marcó un gol en el 120 contra el Tenerife, que les clasificó y luego pudieron pasar. Y gracias a ese gol, que ahí es cuando más difícil lo tuvieron, han llegado a esta final, que también creo que merece un reconocimiento. Para que luego no se confíe, yo le voy cambiando las preguntas sobre la marcha. Sorpresa del campeonato, de toda la Copa, es decir, lo que más os ha sorprendido de toda la Copa del Rey. Me animaría a decir el flojo rendimiento de los grandes. El Madrid quedó fuera temprano, el Barça también, y que hayan llegado estos dos equipos a la final, más allá de que la Atleti tiene una historia. El Mallorca. A ver, es que es el underdog, es la sorpresa, es lo fácil, pero el Mallorca es la gran sorpresa y el equipo de autor de Aguirre. A mí lo que dice es, Julián, y sobre todo el Atlético de Madrid. O sea, después de eliminar al Madrid, se planta semis contra el Atlético de Bilbao y no le marca un solo gol. Eso, bueno, sin Griezmann es verdad, pero no sé. A mí empezó el debate nuestro, mítico, sin Griezmann, si tiene mejor delantera el Atlético o el Atlético. Yo sigo pensando que el Atlético, pero bueno, ahí está. Vale, pues, ¿quién sale más reforzado? Es decir, sujeto, entrenador, jugador, lo que sea que sale más reforzado. Proyecto, lo que queráis. A ver, se pueden dar muchos nombres, pero yo me quedo, para ser un poco original, con la dupla de centrales del Atlético, con Vivian y Paredes, que el día de mañana van a ser protagonistas de la selección, que están para seguir ganando títulos, para jugar en cualquier equipo. Original eres, ¿eh? Original eres. Sí, sí, podría decir otros nombres, para no ser repetitivo, aparte. Sí, sí. Bueno, sale reforzado el proyecto del Atlético, si le dan continuidad. Sale reforzado a la figura y el club, el Mallorca, entero. Y sale reforzado el estado anímico de los aficionados y del club, del Atlético. Bueno, no. Porque 40 años después, pues, es que si perdías esta ya te venías un poco abajo, ¿eh? A ver, esta rápida y vamos con la última. Un jugador a blindar. Se cae mal duro también. Es que Nico, Nico Williams tiene que hacer una carrera, una trayectoria completa en el atleta y hasta ganar más títulos. Nico, pero bueno, yo voy con otro. Voy con Sanzé, que al final, aunque ya está blindado, porque ya lo renovaron el año pasado y de larga duración, pero creo que es el otro gran nombre y por parte del Mallorca, Muriki. Vale, y rápido. Tenemos una bola de cristal. Futuro próximo del Atlético de Veloa después de conseguir este hito de volver a ganar una Copa del Rey. Y futuro próximo del Mallorca. Futuro del Atlético, obviamente en Europa, porque ya se ganó la posibilidad de estar mínimo en Europa League. No creo que le dé para la Champions, porque ahí el Atlético puede terminar cuarto, pero lo veo protagonizando la próxima Europa League. Esto estoy hablando de llegar, obviamente, semifinales hacia adelante, que no es poco. Y del Mallorca logrando la permanencia en el corto plazo, no sin antes tener algún sufrimiento, y en la temporada que viene haciendo una mejor liga. Venga, aquí no voy a diferenciarme en nada de Julián. Absolutamente lo mismo, simplemente añado que creo que les va a costar sufrir, van a sufrir un poquito más en liga, porque tres competiciones y protagonizando Europa League, van a sufrir un poco más en liga, que significa que van a entrar, para mí, en Europa League. Lo que pasa es que quizás no peleando por entrar en Champions. Sí, y hablando de añadir, una cosa, hoy el Atlético no es el único que festeja, porque ahora se abrió un cupo más para Europa vía liga. O sea, el Valencia ahora está séptimo, en zona, obviamente, de confres, tentativamente. También se alegraron el Betis, el Osasuna, el Villarreal, y, ¿por qué no?, algunos hinchas de la Real Sociedad también, que ahora están en zona de Europa League y no de confres. Y nos hemos olvidado, pero... Y el propietario de la Gavarra, porque el propietario de la Gavarra tendría ganas ya de sacarla a pasear. El próximo jueves. Imagínense lo que será eso, cifra récord. Bueno, pero me refiero al que lo conduce, que estará ahí en las fotos también. Nico Williams lo ha conducido, Ernesto Valverde. Por cierto... Bueno, yo, antes de terminar, me volveré a fumar lo que me fume ese día. Tuve muchas críticas por eso, pero yo creo que dentro de dos o tres años máximo, el Athletic va a competir una liga. Competirla, no ganarla quizá, pero competirla. Queda grabado. Ahí está. Lo discutiremos, sí, sí. Yo, con todo esto positivo, voy a dar un palo a la directiva del Athletic Club. Tienes cero segundos para... Voy a dar un palo a la directiva del Athletic Club y en pro del aficionado, que les querían cobrar a las embarcaciones que acompañaran a la Gavarra. Me parece feo que después de 40 años sea el Athletic Club y se hayan separado de aquí el ayuntamiento y todos ellos han dicho que no quieren cobrar a nadie y sea el propio club el que diga embarcaciones que quieran acompañar a la Gavarra van a tener que pagar para ello. Me parece feo porque es un día de celebración para todos y no entiendo que haya que cobrar el mar y que lo haga el club, ya no el ayuntamiento, el club. Pero bueno. Bueno, pues ahí queda el defensor de la gente de Bilbao. Ahí queda dicho. Ganando a Dertof. Bueno, pues queda todo dicho. Que la gente nos escriba, nos critique, que le diga qué le parece este Athletic, cómo han vivido todos estos años sin conseguirlo y por fin lo han conseguido y nada, nosotros nos vemos la semana que viene con más Fútbol Postmoderno, si Dios quiere y si no también. Chao. Adiós, adiós. Adiós.